Bueno, este Río Pinto 2019 tiene algunas novedades. En este caso, bueno, vamos a hablar con uno de los profesionales de la salud que está realizando como un examen de salud. Es como un servicio de antidoping para los ciclistas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. Sí, en esta edición del Río Pinto 2019 se solicitó que empecemos a hacer un control a los corredores, un control de salud y un control de antidoping. Se hace previo y o posterior a la carrera. Puede ser también un examen en sangre o un examen en orina. Eso es aleatorio. Y la idea de este estudio es tratar de normalizar las condiciones en las que todos los corredores se presentan a correr y poder identificar algunas condiciones no ideales o no aptas para poder correr. En este video previo a la carrera que ustedes están haciendo, por ejemplo, hoy día sábado, allá también lo han hecho, día viernes. ¿En qué consiste precisamente ese análisis? Creo que es un análisis, ¿no? Exactamente. Empezamos ayer viernes a las 10 de la mañana y finalizamos mañana, domingo, al finalizar toda la edición, después de la premiación. El estudio puede consistir en un análisis de sangre, que es como lo que estamos realizando justo hoy día sábado. Es un análisis de sangre. Parte de los resultados están en el día. Eso lo evalúa una médica deportóloga, quien es la que da la autorización o no a que pueda correr el corredor. El resto de los resultados directamente se les informa a la organización una vez que están todos, porque hay resultados que demoran. Igual todo corredor tiene acceso a poder solicitar sus resultados. Seguro. Para que la gente sepa, ¿en qué consiste? Ya te lo pregunté, ¿en qué consiste el análisis? Pero, ¿en qué caso es un doping positivo? En este caso, los análisis de sangre. Puntualmente, lo que estamos analizando ahora no viene a ser positivo o negativo, sino que se evalúa más si las condiciones son las ideales para que pueda correr. O sea, tratamos de asegurar la salud del corredor. Sí, hablamos ya de positivo o negativo en los análisis de drogas, que por lo general eso se hace en orina. Sí, eso hoy puntualmente no lo realizamos, pero también lo vamos a empezar a hacer ahora. ¿Ahora cuándo? ¿Después de la carrera? Eso es aleatorio. Puede ser desde ahora hasta mañana a la tarde. Seguramente eso, posiblemente lo empecemos a hacer mañana a la mañana ya. Vemos que hay jóvenes, hay adultos. No sé cómo habrá sido la metodología de la elección a quienes le toque hacer el control. Eso, la elección de quienes son los que tienen que someterse al control es en forma aleatoria. Hay personas que es la primera edición del Río Pinto que corren. Y hay personas que ya corrieron ediciones anteriores. De todas las edades, de menores de edad hasta personas adultas. Entonces, eso es en forma aleatoria. Sabemos que hay personas que se pueden llegar a negar a hacerse el análisis. Sí, pero la respuesta fue bastante buena por parte de todos los corredores. Eso sorprendió un poco porque no hubo prácticamente inconveniente con negarse o con oponerse. Al contrario, muy buena predisposición de todos los corredores a la hora de realizarse el estudio. Hubo algunos casos, ¿no? ¿Que se negaron? No, que se negaron ninguno. ¿Y se le tuvieron que hacer a todos? Sí, de todos los pacientes, digamos, que quedaron sorteados, a nosotros nos aparece en un sistema. Y ahí, a medida que van llegando a retirar los kits en este momento, van pasando para la parte médica. ¿Si han consumido algún tipo de medicamento, droga, en este análisis de sangre que ustedes hacen, por supuesto, que es alta a las pocas horas? Eso depende siempre de qué medicación. Si es una medicación que está prescripta, eso tranquilamente, si tiene la prescripción médica, lo puede tomar siempre y cuando eso sea bajo prescripción médica. ¿Hasta el momento han saldido algunos casos? No, por el momento no vimos ningún resultado de eso, pero eso sí se tiene en cuenta también. Bien. Igual, eso lo evalúa siempre un médico. Dentro del grupo donde nosotros estamos evaluando hay médicos deportólogos, así que eso también lo evalúan ellos. En general, ¿esto ha tomado de buena manera de la mayoría de los ciclistas? Sí, sí. La repercusión fue muy buena y todos los corredores lo tomaron bastante bien. Gracias. Gracias.